Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Señor, estamos, no estoy, estamos en la Plaza de la Independencia, en el Gran Concepción, en la región del Bío Bío, junto al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. ¿Cómo estás Álvaro? Gracias por recibirnos, nada menos que en esta maravillosa plaza. Muchas gracias Felipe, un gran saludo a todos quienes están viendo Más Motor y estamos en la misma plaza que hace semanas atrás recibió esta tremenda partida protocolar aquí en Concepción de esta nueva fecha mundial de Rale. Así que muy feliz y muy contento y disponible a que conversemos y lo pasemos muy bien en este programa. Así es, ¿saben por qué con el alcalde en este programa? Se los vamos a contar en el final de este capítulo porque tenemos una conversación que es muy importante traspasársela a ustedes. Una historia, una historia que tiene que ver cómo llegamos a tener el campeonato del mundo en nuestro país. Así que ya saben, junto al alcalde de Concepción, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Más Motor. Mientras el campeonato Copec Rally Móvil estaba en Río Bueno, La Unión y Lago Ranco, en tres países se corría al mismo tiempo la duodécima y penúltima fecha del torneo mundial. El Rally de Europa Central, disputado en tramos compartidos entre la República Checa, Austria y Alemania. La carrera de cuatro días se largó con el palaciego marco de la ciudad de Praga y el presidente Peter Pavl dando la señal de partida. El Shakedown se llevó a cabo en las afueras de la capital checa, donde después de siete eventos sobre tierra, a hoy Tanac pareció agradarle el asfalto, ya que se impuso en esa instancia con el Hyundai i20N por dos décimas sobre Sebastián Oye y tres sobre Takamoto Katsuta, ambos integrantes del equipo oficial Toyota. Ese mismo jueves se celebraron dos pruebas especiales, en las que dominó el ocho veces campeón de la disciplina por nueve décimas. Con respecto al líder del certamen Thierry Neubil, a pocos metros de iniciar su marcha, golpeó una bala de paja. Y Johan Rossell, en pugna con Oliver Solberg por el título de WRC2, llegó a la meta de esa primera jornada con la rueda trasera derecha de su Citroën pinchada y más de medio minuto de retraso. Al día siguiente Neubil pasó al frente con seis segundos, cuatro décimas a su favor, en tanto que su compañero Tanac se ubicaba tercero a siete segundos, ocho décimas a su arribo al parque de asistencia en la localidad germana de Bad Grisbach. El galo había sufrido un par de deslices en el pavimento resbaladizo cubierto de hojas húmedas. En la lucha por la corona de constructores, Hyundai perdió algunos puntos cuando Andreas Mikkelsen estrelló su I-20 en el quinto tramo contra unos postes al pasarse en una frenada. El sábado por la mañana el belga vio comprometidas sus aspiraciones al Citroën cuando se salió del camino y cayó de la primera a la cuarta posición, en un minuto que en realidad fue nefasto, pues al regresar a la ruta, en pocos metros ya estaba de nuevo sobre el pasto fuera de la carretera y chocando una alcantarilla de hormigón, con los consecuentes daños en su auto y una demora de más de 40 segundos que le cedió el liderato nuevamente a Sebastián Ollé. Adrián Fulmó abandonó en la P-10 con un problema en el diferencial delantero de su porcuma. En la última etapa hubo cambios sustanciales otra vez y el triunfo fue para Goytanak a partir del instante en que Ollé sufrió un accidente en una curva a la izquierda de alta velocidad que dejó muy maltrecho su gerre Yaris híbrido en el penúltimo compromiso del evento, mientras perseguía al Estonio a solo un segundo y medio. Así, Tarrax impuso por 7 segundos sobre Elvin Evans, que fue avanzando terreno ante los percances ajenos con el mejor Toyota. Newville se mantuvo firme y concluyó tercero, luchando porque la diferencia a su favor en el campeonato con relación a su compañero de escuadra no se reduzca más allá de los 25 puntos que ahora hay en tren. Las buenas actuaciones de Evans y Takamoto Katsuka, cuarto absoluto, el piloto más rápido de esa jornada. Y primero en el Power Skate implicaron que Toyota recorte a 15 unidades, la ventaja Hyundai entre las marcas. Gregor Munster ascendió a quinto con un Ford M Sport, aprovechando que Sammy Payari volcó su gerre Yaris en la P-15, situación de la que el joven finés y su navegante emergieron ilesos. Sexto general fue el vencedor de la clase WRC 2, Nikolaj Ryazin, que ubicó a su Citroën en casi 2 minutos 24 segundos, por encima del Toyota del checo Philipp Marec. Y un poco más atrás, a los Skoda Fabi RS de los polacos Mikko Maksin y Kayetan Kayetanovic, del irlandés Josh McKerlin y el alemán Marian Gribel. El ruso fue el hombre a batir ya desde el segundo tramo, cuando adoptó la punta y nunca más la soltó, prevaleciendo en 10 sectores cronometrados. Rosel no las tuvo a todas consigo. Se salió de la ruta un par de veces y quedó fuera de la contienda por el certamen, que dirimirán exclusivamente Solberg Payari. El calendario mundial llega a su fin del 21 al 24 de noviembre con el Rally de Japón. Nueva edición limitada Móvil One, 50 años. 50 años transformando los deportes a motor, junto a los pilotos más rápidos del mundo. Max Verstappen, Checo Pérez. 50 años de experiencia como pioneros en tecnología e innovación. Y estamos listos para lo que sigue. Móvil One, 50 años. Entre las últimas novedades del mercado automotor chileno, hoy en Más Motor destacan la nueva Serie 1 de BMW y la Pick-up Ridara, una nueva camioneta eléctrica en llegar al país. En el centro de las artes Soco, ubicado en Lovarnechea, se presentó la cuarta generación de la reconocida Serie 1 de la marca Bávara, que arriba con una completa revisión interior y exterior, además de un equipamiento de alto nivel con asistencias inteligentes para el conductor y una apuesta innovadora en motorizaciones. La versión más moderna de esta variante se ofrece con dos impulsores distintos de última generación. Ambos con tecnología Mild Hybrid y alimentados también por gasolina. En los dos casos, la transmisión es automática Steptronic de 7 velocidades. La gama se compone de 3 unidades específicas. El M135X Drive, equipado con un potente motor a combustible de 4 cilindros, que entrega 317 HP, el 118 Dynamic y el 118 M Sport, propulsados estos por una eficiente planta motriz de 3 cilindros, que llega a los 154 HP. La Serie 1 conlleva una cuidadosa selección de materiales y procesos de producción, mediante los cuales se reduce significativamente la huella de dióxido de carbono. La fabricación procede de la ciudad alemana de Leipzig, relevante por su enfoque ambiental. El habitáculo abarca un espacio moderno y minimalista, diseñado para proporcionar comodidad y elegancia a cinco pasajeros. Incluye asientos con función de calefacción y masaje. La tecnología digital se presenta a través de una pantalla curva que reduce la cantidad de botones y mejora la experiencia del conductor. Otra novedad llega por el lado de la Picab Ridara, marca emergente fundada en 2022 por el grupo Gili, uno de los conglomerados líderes en la industria automotriz china. Ridara se enfoca exclusivamente en el desarrollo de vehículos 100% eléctricos, marcando un importante paso hacia la movilidad sostenible. Y hoy estamos en un día tremendamente importante, que es el lanzamiento de nuestra nueva marca, la nueva Ridara, perteneciente al grupo Gili, y que es la primera pick-up concebida 100% eléctricos. Con particularidades como un centro de gravedad mucho más bajo, la posibilidad de tener un habitáculo mucho más amplio, mucho mayor confort por ser monocasco, el peso repartido uniformemente en cada uno de los ejes, y una estabilidad y un torque que la verdad solamente lo dan los autos eléctricos. La RD6 viene al mercado nacional en dos variantes con tracción trasera, que se diferencian por la capacidad de su batería. La Air cuenta con una alimentación en base a fosfato de hierro y litio de 63 kWh, ofreciendo una autonomía de 373 kilómetros. La Ultra viene con una batería ternaria de litio de 86 kWh, proporcionando una autonomía extendida de 503 kilómetros en ciclo NEDC. Su capacidad de carga es de 625 kilogramos, y un volumen de 1.200 litros. También tiene un espacio delantero de 70 litros que puede arrastrar hasta 2.500 kilos. Para los distintos clientes, hoy estamos viendo tanto clientes particulares, que tienen ciertas necesidades de electricidad o ciertas cargas. Esta camioneta tiene una particularidad, que tiene en la parte trasera, tiene varios enchufes, con lo cual uno puede cargar una bicicleta eléctrica mientras va andando. Ciertas personas en los campos que ocupan drones para monitorear los campos, pueden cargar sus drones también en la parte trasera de la camioneta. Y también, por otro lado, todas las empresas, todo el mundo B2B, empresas mineras, empresas de renting. Para los próximos meses, se espera la incorporación de tres nuevos modelos 4x4, dotados de un motor que eroga ni más ni menos que 422 caballos de fuerza y 595 newton metros de torque, que montarán dos tipos de batería, de 73 y 86 kilovatios hertz. Gracias a esta configuración, se trata de una pica poco común en el hecho de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 4 segundos y 3 décimas. Bueno, invitamos a todos los amigos de Más Motor a conocer a Nuestra Marriara. Va a estar en toda la red de concesionarios de Tatersal Automotriz, desde Antofagasta hasta Pintarenas. Está disponible ahora, desde el día de hoy, para donde pueden comprar y como lanzamiento, estamos, para los clientes particulares, estamos regalando también la instalación del cargador en su domicilio. Así que, lo invitamos, pruébenla, porque la verdad que es un auto que nos dejó sorprendidos a todos los que la hemos utilizado. Así que, es una tremenda novedad, es un hito para el mercado chileno este tipo de camionetas, así que quedan todos cordialmente invitados a probar la nueva RIDARA que lo trae Tatersal Automotriz. ¡Suscríbete al canal! 50 años transformando los deportes a motor, junto a los pilotos más rápidos del mundo. Max Verstappen, Checo Pérez, 50 años de experiencia como pioneros en tecnología e innovación. Y estamos listos para lo que sigue. Mobile One, 50 años. Bueno, Álvaro, ya estamos más tranquilos. Qué rico estar aquí en la plaza, poder conversar, yo diría, con una sensación de tranquilidad. Porque se sufre, ¿ah? Se sufre para poder sacar adelante un proyecto de esta magnitud. Nosotros tuvimos reuniones con el Consejo Municipal, que aprovecho de enviarle un cariñoso saludo. Y había discrepancia, que si se hacía o no se hacía. Y mira el éxito que tuvo la partida protocolar en esta plaza de la independencia. Yo nunca, 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 en los 25 años de historia del campeonato, nunca había visto esta cantidad de público, como nos acompañó en la inauguración. ¿Cuánto llegó al final? ¿Cuánto fue el estimativo que llegó? Carabineros dijo sobre 25.000 personas. Sí, era lo que yo sabía. Habían dicho sobre 20.000, sobre 25.000, imagínate. Sí. Así que, notable, estamos muy contentos. Pero contémosle un poco, como dije... O sea, había un estadio municipal de Concepción en la plaza. En la plaza. Casi un estadio municipal. Y gratis. Y gratis. Y firmando autógrafos y viendo la fiesta. Con los mejores pilotos del mundo. Así es. Y con los Julius Popper, que fue ahí arriba, arriba la tarima, arriba de la protocolación. 2015. Gobierno regional del Ludo Vivo. El alcalde de Concepción me dice, vamos a ver al gobernador, perdón, al intendente, y busquemos la manera de poder traer una fecha del campeonato. ¿Por qué no cuentas tú un poco la historia? ¿Cómo fue? Porque tú eres el principal procursor. Por eso hoy día, esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con un hombre, yo diría con una identidad muy especial. Alcalde ya, ¿cuántos periodos? Tres periodos. Tres periodos. Ya te vas ahora del municipio, vamos a tener un nuevo alcalde el próximo año. Y ocho años como concejal. Veinte años vinculado directamente al municipio. Cuéntanos un poco, ¿qué significó para ti este cuento del rally? ¿Cómo ha llegado a tener este éxito? Esta respuesta tan favorable frente a la ciudadanía. Bueno, primero contar que soy un enamorado del deporte. Me gusta harto el fútbol, obviamente, que lo juego, lo practico cuando tengo tiempo, espero ahora poder practicarlo más con mis amigos de infancia, con los del colegio, con los de la U. Después que deje de ser alcalde, ahí algo vamos a hacer. Pero en general el deporte. El deporte. Un enamorado de mi ciudad. Yo creo que Concepción perfectamente tiene la capacidad organizativa para traer un mundial. Aquí se han realizado mundial juvenil en el año 87. Tenemos un evento tremendo como el REC, donde llegan miles y miles de personas y no ocurre nada, digamos, fuera de pasarlo bien. Hay un buen comportamiento. Un buen comportamiento. Y este caballero, yo, junto con el Kuto. Con mi hermano. Con su hermano. Siempre vi videos, escuché, leí. Respecto de ese tremendo aporte y la historia vinculada al mundo tuerca. Y claro, efectivamente, todos los años venía el campeonato nacional de rally. Y en un instante dije, ¿por qué no podemos traer una fecha mundial de rally sin necesidad de quitarse la Córdoba en Argentina? Claro. Puede ser una más. Y me acuerdo que cuando tú me planteas la idea, todavía no terminaba, yo dije, sí. Pero para eso te conseguí carta plata. Y lo dije, efectivamente. Y fuimos a hablar con Rodrigo Díaz, que era intendente en ese momento, que también se sume inmediatamente. Llamamos a mi padre, que en ese entonces era diputado por Concepción, para que nos abrieran las puertas de la moneda, para que nos dijera cómo poder hacerlo dentro del presupuesto de cada año de la nación, incorporar esta fecha mundial de rally. En el Palacio de la Moneda, planteando la idea, al año siguiente vino el evento candidato, lo hicimos aquí en la plaza también, en la partida protocolar, y ahí se fue construyendo la historia. Ya han pasado seis años de eso. Yo creo que este proyecto finalmente se terminó ciudadanizando. La gente espera su fecha mundial de rally a cambio. Sí. Es como cuando esperan reír, un montón de eventos. Lo que pasa es que hay una ventana entre el 2019 y después del 2023, que pasó mucho tiempo y hubo que partir prácticamente de cero. Y muchas personas olvidaban que lo del 2019 era la primera de tres fechas. Era la primera de tres, exactamente. 2020-2021, estallido social, pandemia, y tuvimos que partir, claro, de cero. Y también volviendo a internalizar en la gente, oiga, si esto es lo que ya veníamos trabajando hace años. Yo creo que ya el evento hoy día es una gran herramienta de la región del Vío Vío en términos de difusión, de comunicación, cómo se ha situado el Vío Vío como un destino conocido en el mundo. Es de compromiso de la gente, la gente se prepara. Los emprendedores que tuvimos en el parque de asistencia, más de 120 emprendedores que se fueron felices. Los que venían de Ecuador, ¿te acuerdas? Exactamente. Con esos dos locos que venían de Cuenca. De Cuenca, Ecuador. Yo de verdad creo que el compromiso mío de aquí, del alma, de tener este programa, de poder conversar contigo, es por gratitud. Porque creo que más allá de tu rol como alcalde, creo que es importante soltar frente a la gente, a los que nos ven y llegar a la cosa humana, a la persona que se comprometió, que trabaja, que es comprometido, que convenció al consejo, que se la jugó para que tuviéramos esa partida protocolar. Esas imágenes son notables y han dado la vuelta al mundo. Y la de los fuegos artificiales, el año 2019, que fue idea a día. Nos abrazábamos. Nos abrazábamos de alegría. Nos abrazábamos de alegría. Así es. ¿Qué viene para adelante en tu vida? Bueno, yo soy alcalde hasta el 16 de noviembre, el periodo termina el 6 de diciembre, pero para quienes queremos ser candidatos a parlamentario en noviembre del otro año, tenemos que renunciar un año antes, quienes tenemos cargos. Y la elección parlamentaria es el 17 de noviembre del 2025. Por eso soy alcalde hasta el 16 de noviembre a las 23.59. Porque yo soy candidato a diputado por el Distrito 20, que es la provincia de Concepción, y llevar esta experiencia de 20 años en el municipio, imagínate, ya hay 26 años como concejal dos periodos, tres periodos como alcalde, y poder también ser un defensor de que este tipo de iniciativas ojalá se dieran en todas las regiones de Chile. Para que sientan las personas y vean lo que significa esto. No hay una forma más interesante y yo creo que estratégicamente adecuada para permitir que nos descentralicemos, que no todo se haga en la capital y que un evento de esta magnitud, un campeonato del mundo de rally, lo que comentábamos antes de partir el programa, Arabia Saudita firmó por 10 años y ya entra el próximo año en el calendario. Entra Paraguay por 3 años, firmado por el Presidente de la República del Paraguay. Dos semanas antes de lo que sería en Chile. Dos semanas antes es Paraguay y dos semanas después es Chile. O sea, nosotros vamos a estar aquí, Dios mediante, entre el 11 de septiembre y el 14 de septiembre. Ha sido una conversación cortita, pero muy interesante. Creo que es importante transmitirle a la gente los cariños, los afectos. Cuando uno puede abrazar a la autoridad esta combinación público-privada con transparencia, con honestidad, con presupuestos que son recursos económicos que son para pagar derechos, producción que se consigue con el compromiso de Copec, de Arauco y de todas las marcas que venimos trabajando por más de 20 años. Creo que este es un tremendo proyecto muy virtuoso que le hemos llenado el corazón de alegría a mucha gente y tú has sido desde el primer día el gran responsable. Álvaro Ortiz, de verdad, un millón de gracias. Te considero mi amigo, te tengo mucho cariño, hemos peleado muchas veces, pero lo importante es que el cometido logrado... Para que las cosas se hagan mejor. Así es. Ya saben, con este nivel de intimidad, con este nivel de cariño para con ustedes, despedimos de este programa. Estamos muy contentos, sigan con nosotros semana a semana porque todavía queda mucho por delante respecto a esta temporada. Quedan dos todavía del campeonato Copec Rally Móvil en Puerto Montt en el mes de noviembre y en diciembre en Osorno. De esta forma, con cariño, con mi amigo, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Este fue... Saludos de Concepción. Esta es la única plaza en Chile que no es Plaza de Arnos. Es la Plaza de la Independencia. Así es. Porque el primero de enero del año 1818 aquí se declara la independencia en nuestro país. En el mismo lugar de la partida protocolar. Del campeonato del mundo de rally. Por siempre. Así esperamos que sea. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. De esta manera, con afecto, con cariño, despedimos un nuevo capítulo de Más Motor. 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 Más Motor.